como están buenas tardes les doy la bienvenida a mi canal de todo y un poco más espero se encuentren bien en la comodidad de su hogar y en los de energía salud vida prosperidad abundancia y todo lo mejor de la vida para ustedes miren en el vídeo del día de hoy si ustedes tienen niños como yo y si no y aunque no tengan niños a veces es más práctico para nosotros este lavarnos las manos con jabón líquido que estar ahí tallándonos con la barra de jabón tallando y tallando que haga mucha espuma para poder lavar nuestras manos pero es más conveniente cuando hay niños porque es más práctico para ellos y se lavan sus manos yo pienso que más con más gusto que estarse tallando con una barra de jabón verdad bueno en alguno de los casos no generalizo pero en mi caso propio yo les comparto cómo es que yo hago un jabón para manos con esos dos simples y sencillos jabones que yo utilizo para casi para todo aquí en mi hogar este hago un jabón líquido para manos para tenerlo listo ahí donde en el lavabo en el fregador donde sea que anden los niños o nosotros los adultos que nos queramos lavar las manos además ahorita que nos tenemos que estar lavando y lavando y lavando se acaba el jabón más rápido pero no importa es barato hacer jabón o comprar jabón que una enfermedad verdad entonces yo comparto con ustedes cómo es que yo hago este jabón líquido para manos con estos dos ingredientes nada más para el vídeo del día de hoy yo voy a estar utilizando este jabón dog rosa o blanco o verde de color que ustedes lo tengan eso no importa de 113 gramos también tengo aquí este jabón soft que de 400 gramos el cual yo voy a estar partiendo en tres terceras partes y yo solamente voy a estar usando dos terceras partes de este jabón o si les es más práctico para no confundirlos voy a estar utilizando nada más la mitad de la barra del jabón sote como siempre vamos a rayarlo para que sea más fácil para derretirlo yo en mi estufa ya tengo tres tazas de agua hirviendo para que este jabón sea más fácil de derretir y entonces sin más vamos a empezar con la preparación de este simple sencillo jabón que ojalá les sea tan útil como lo ha sido para mí y espero seguirles ayudando que ahorren un poco unos cuantos pesos en sus bolsillos verdad ya que la economía no está muy bien que digamos y también no todas las personas están trabajando sus tiempos completos como antes o definitivamente no están trabajando en muchos lugares aunque ya muchos lugares están volviendo a la normalidad muchos otros no hay muchos otros por cuidarnos un poco más ya que vemos en nuestros hogares muchos niños o bebés o mujeres embarazadas o personas de edad pues ya avanzada entonces tenemos que ponernos bien abusados abrir bien nuestros ojitos y cuidarnos no exponernos se los pido por favor cuídense mucho entonces vamos con la preparación de este jabón recuerden tengo en mi estufa tres tazas con agua de todo uso casi a que hiervan para ponerle jabón y con ayuda de una de un batidor de globo pero si ustedes tienen una batidora manual lo pueden hacer para que sea menos cansado y más fácil para ustedes entonces continuamos con la preparación de este sencillo jabón líquido para las manos entonces miren aquí en este traste yo puse las tres tazas de agua como se darán cuenta casi hirviendo para poder incorporarle la barra de jabón doc que yo ya tengo rallada junto con la mitad del jabón sote y entonces como siempre miren ya después de que puse el jabón aquí las medidas que ya les mencioné anteriormente con ayuda de mi batidor de globo lo único que voy a hacer es batir y batir hasta que todo el jabón o todas las miren todas las los pedacitos de jabón se deshagan completamente y ya ha pasado ese tiempo después de que se deshagan lo voy a dejar aquí a que repose un poco a que se enfríe para poderlo envasar como siempre en mis envases reciclados como eso los he mencionado para mí es importante reciclar para cuidar el medio ambiente y para cuidar mi bolsillo verdad ya que los frascos cuando ya no los utilizo por los lavo muy bien nada más los pongo que se estilen y ahí los voy guardando para cuando los utiliza para hacer no sé alguna mermelada jabón suavizante cualquier cosa de las que les he estado trayendo y otras que aún no les traigo esté aquí en el canal utilizo mis frascos estoy por traerles un jabón para lavar la ropa pero solamente para la ropa oscura cuando ya está parda blanca que ya perdió el brillo que ya no se ve negra ya se ve gris ya se ve blancuzca estoy tratando de mejorar esa receta para que quede increíble para darle vida a los colores obscuros de nuestra ropa y más que muchas personas utilizan la ropa oscura como uso diario para unir sus uniformes de trabajo verdad entonces es próximamente les traeré entre otras más esa receta para lavar sus ropas obscuras del trabajo de mezclilla los tenis que se yo a las playeras hasta los choninos los calcetines todo lo que quieran que no tenga color se los voy a revivir bueno entonces miren aquí sigo dándole vueltas a este jabón que ya casi como el agua estaba muy calientísima este ya casi está completamente derretido pero aquí sigo ya es que ya que esté derretido completamente regreso con ustedes para mostrarles el resultado y envasarlo y entonces miren amigos y amigas ya cuando mi jabón está frío yo estuve utilizando estos dos frascos que tengo ya de ahí reciclados de jabón que nos terminamos o no ya ni recuerdo si eran de shampoo o de jabón de que eran pero los estuve utilizando para guardar ahí el jabón que es para manos y me sobró otro poco en este traste medidor pero yo voy a estar buscando otro trastecito para llenarlo y ponerlo ya sé que en un fregador allá adentro en el lavabo guardarlo para cuando se termine el que ya está volverlo a a rellenar o poner este otro nuevo acabarnos el viejito y usar este que se yo verdad ya sea el gusto de cada uno de ustedes bueno espero que les haya gustado este sencillísimo vídeo con cositas que ya tenemos en un lugar porque ya las hemos utilizado en vídeos anteriores los quiero mucho espero que lo hagan que les sea muy útil sobre todo no me olviden los invito a que se suscriban a mi canal es completamente gratis recuerden los quiero mucho cuídense mucho por favor dios los acompañe en todo momento y nos vemos en el próximo vídeo hasta la vista mis queridos amigos y amigas